hola soy david de mares mellar hoy estoy en vilasar de mar y os voy a enseñar una preciosa casa en alquiler que seguro que os va a encantar en segunda línea de mar es maravillosa bien pues vamos a visitarla como podéis ver es una casa de tres alturas y vamos a entrar bueno la sensación cuando entras es total vale techos altos se han conservado elementos arquitectónicos de la época pero a la vez es una casa súper práctica súper cómoda se ha hecho un alzamiento del suelo para evitar la humedad típica de estas casas se ha hecho un garaje que es muy importante en esta zona tener un garaje para aparcar un coche grande y alto sin ningún tipo de problema alguna moto también etcétera como podéis ver en la planta baja tenemos la entrada con esta puerta magnífica el garaje aseo de cortesía y un salón enorme vale salón de 40 y pico metros cuadrados con una entrada de luz aquí preciosa acceso al jardín y cocina veamos la cocina una cocina también cómoda con un espacio office para desayunar equipada espacio para nevera una ventana que nos da al comedor de verano que podemos utilizar como pasaplatos la sensación de paz y silencio es absoluta en esta casa vale como os decía se han conservado bastantes elementos decorativos en la planta superior hay unos suelos hidráulicos maravillosos que ahora los veremos vale y vamos a ver este precioso jardín vale con esta zona porchada como comedor de verano como decía con acceso a la cocina por esta ventana y después esta parte de aquí muy cuadrada con mucha luz mucho sol y realmente absoluto silencio vale desde aquí una visión de la parte de atrás maravillosa pues venga vamos a ver la zona de noche las plantas de habitaciones dos plantas más bien pues accedemos por esta escalera tenemos una puerta de separación y ya entramos en lo que es la escala principal de las que son las dos plantas una salida también maravillosa con un portalón aquí súper bonito vale que la separación también a la zona de noche para evitar ruidos dos habitaciones que dan a la calle y una suite detrás bueno una suite una habitación principal detrás maravillosa también vamos a empezar por aquí bueno a destacar para mí el estado de los suelos hidráulicos son preciosos vale tenemos un baño totalmente reformado con una buena bañera con un patio en este patio estaría pues a la instalación para hacerla para poner la lavadora aquí arriba tenemos una un balcón con una fuente y ahí tenemos el lucernario que da luz al comedor vale perfecto como podéis ver un baño precioso seguimos con esos suelos hidráulicos maravillosos con un tratamiento que se ha hecho que han quedado súper brillante súper bonitos y entramos en la suite como os comentaba una suite con terraza y baño que suelos más bonitos he hecho súper altos con hornacina este maravilloso baño con dos senos van ter y bidet y esta ducha súper práctica de prácticamente dos metros vale bien vamos a ver esta terraza que tiene aquí detrás que también es otra joya maravillosa escuchar no se oye absolutamente nada en pajaritos esta terraza maravillosa mucha privacidad no tienes edificios altos alrededor magnífico bien vamos a ver las dos habitaciones que dan a la calle tendríamos el baño común que hemos visto antes para estas dos y el baño en suite también techos muy altos un balcón cada una de ellas espacio para poner un buen armario su balcón citó y la tercera habitación de esta planta también magnífica lo mismo baños altos mantiene los tornacina que era común de las dos habitaciones de hecho aquí veo la habitación grande y se hicieron dos y la suite detrás con el baño y su balcón bien pues vamos a visitar la última planta segunda planta a través de estas escaleras accedemos y aquí tenemos un baño completo como podéis ver con una gran ducha cómoda de hechos abovedados una buena entrada de luz y aquí tenemos un espacio que puede ser lo que queráis una habitación con un vestidor un despacho una sala de juegos lo que os apetezca tenemos en esta planta aire acondicionado con bomba de calor este otro espacio que podría ser lo que os decía pues un vestidor tienes también aquí entrada de luz donde estaba cerrada la aquí vamos a abrir queda lo que es la el lucernario perfecto pues de patio de luces vamos a ver desde aquí una visión de lo que es el jardín desde esta altura perfecto de la zona me seguimos y vemos la habitación que da la calle también una sala una habitación muy amplia con también unos techos súper bonitos abovedados cuatro ventanales que dan mucha luz y unos solos hidráulicos también súper bien conservados también posibilidad de tener aquí una habitación sala de trabajo lo que queráis bien espero os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros en todas las gestiones que necesitéis hasta pronto y muchas gracias gracias